Llega con el viento Mezcla de zanares y algodón de nubes Son olores ancestrales que en la piedra se descubren La, 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 la La, 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 la Huele a sufre el aire, cosas de febrero Y en esencia de la albaca, mi amor, por tu amor yo muero Son mis sueños verdes, de atrapar honores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores Vuelo en vos el tiempo, que me llena el alma Cuando brota de tus ojos, olor a tierra mojada Anden mi esperanza, vuelo por tu espiga Me emborracho por tu valle, con perfume de tu piña Respire el misterio de tus tabacales Y al llegar por tu cintura, dulzo de caña verales Son mis sueños verdes, de atrapar honores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores